Mi deuda puedo cancelar para volver a respirar con áreas políticas globales ¿Qué pasa con tus embargos? Esta es una de las preguntas más frecuentes que me estáis haciendo en los comentarios de distintos vídeos y por lo tanto, cada vez que me hagáis esta pregunta, os voy a responder con este link respondiéndoos directamente de tú a tú. ¿Qué pasa con tus embargos? Tus embargos, obviamente, se van a producir en tu nómina. ¿Cuál es la cantidad que te pueden embargar? Te pueden embargar, según la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, no me voy a poner en tecnicismos, el 30% de lo que supere el salario mínimo interprofesional. Vamos a hacer una demostración aquí escrita súper sencilla. Imaginamos que Lorena es una de nuestras clientas y cobra 1.100 euros al mes. Bien, el salario mínimo interprofesional actualmente a fecha de hoy son 1.000 euros. De los 1.100 euros le tenemos que restar 1.000 euros y nos quedan 100. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, como os decía, no se puede embargar todo lo que supere del salario mínimo interprofesional. Solo se podrá embargar un 30% de este remanente. Eso quiere decir que si nos sobraban 100 euros serán 30. Te pueden embargar 30 euros. Pero, ¿qué pasa si estoy en Ley de Segunda Oportunidad? Si estás en ley, tienes que saber que tus embargos se van a paralizar. Que mientras estés en Ley de Segunda Oportunidad, vas a entrar en una cúpula de protección donde no importa qué procedimiento jurídico, qué reclamación de deuda, qué embargo llegue a tu vida, que va a rebotar en esta cúpula, ¿no? Y no va a entrar en tu salario. Pero, ¿esto pasa desde el minuto 1 que vas a ver a un abogado? No. ¿Pasa desde el que el abogado abre un expediente en su despacho? No. ¿Desde que haces el primer ingreso de los honorarios del abogado? Tampoco. ¿Cuál es el punto del procedimiento donde nace esta cúpula? Nace con el auto de declaración de concurso. Sé que puede parecer un poco rollo, pero no lo es. Escuchadme atentamente que os lo voy a resumir. Dentro de la Ley de Segunda Oportunidad, encontramos dos fases muy diferenciadas. La fase extrajudicial y la fase judicial. Respondo a esta pregunta sabiendo que ha habido un cambio de normativa hace muy poquito, intentando abarcar tanto a la gente que ya entró en Ley de Segunda Oportunidad con la Ley Antigua como a la gente que vaya a entrar con la Ley Nueva. La fase extrajudicial es la recopilación de información. Con la Ley Antigua, todo el tema del notario, de la Cámara de Comercio, de la Junta de Acrededores, toda la fase del mediador. Todo esto es una fase extrajudicial, que como bien dice su nombre es extrajudicial. Es decir, el juzgado no tiene la culpa si no colaboras con tu abogado y no le presentas toda la documentación necesaria para entrar en Ley de Segunda Oportunidad a tiempo. O se la presentas caducada. Por lo tanto, no puede contar en esta fase judicial con esta cúpula, con esta protección. Porque habrá personas súper responsables, súper ordenadas que te lo presenten en el mismo día, mientras que habrá gente que es un poco más pasota y puede tardar meses. Todo lo que esté en esta fase extrajudicial no va a tener protección, no va a tener cúpula. La vamos a tener desde que entramos en la fase judicial. ¿Cómo se entra? Con la Ley Antigua, cuando el mediador interponía la demanda del juzgado, con la Ley Nueva, cuando lo hace el abogado. Es cuando el abogado escribe la demanda, la presenta al juzgado, y el juzgado responde diciendo, auto de declaración de concurso. Es un papel, un PDF sencillísimo, que te permite tener esta cúpula. Si tú tienes este papel porque ya estás en esta fase del procedimiento, cúpula, el salve del parchís, que decimos muchas veces, protección, no hay embargos, aunque te pueden llegar inicios de procedimientos de reclamación de deuda, monitorios, todo se paraliza y no hay problemas. Si te llega antes de tener este papel, debemos ganar tiempo hasta que estés en esta fase del procedimiento. Espero que no hayan quedado dudas en cuanto a esta pregunta, y si tienes alguna más, por favor, te animo a que escribas en los comentarios. Ya sabes que estamos aquí cada viernes dando muchísimo contenido gratuito. Si te gusta y quieres seguir escuchándonos, dale a la campanita, suscríbete y dale al like. Muchas gracias a todos y feliz fin de semana.